Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy les voy a enseñar cómo borrar la selección que hacen con la varita mágica. Muy bien. Les dejo la imagen como siempre en la descripción para que puedan seguir el paso a paso. Y acá como pueden ver, tengo una imagen seleccionada que lo hice con la herramienta que está acá arriba, en este caso selección rápida. Lo mismo se puede hacer con varita mágica. Se puede seleccionar el fondo, por ejemplo, invertir la selección y queda seleccionado el sujeto. O si no, algunas opciones rápidas como seleccionar sujeto rápidamente. Les dejo acá arriba los videos para que vean cómo se puede trabajar con las selecciones invirtiendo y también selecciones y trucos rápidos para seleccionar cosas fácilmente, como selecciones múltiples. En este caso, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es que a partir de esta selección que tenemos, hay veces que hay cosas que están de más. Por ejemplo, dentro del cuadro tenemos ese fondo del estilo marrón y lo que vamos a hacer es tanto con esta o con esta herramienta, en este caso varita mágica, me voy a acercar con la tecla Alt y la ruedita. Y lo que ustedes pueden ver es que acá arriba a la izquierda tengo diferentes opciones. La primera quiere decir que cada vez que haga clic, selecciono algo nuevo. Por ejemplo, si hago clic por acá, pierdo lo anterior y me selecciona algo nuevo. Realmente es una lástima, así que deshago lo que hice o Control-Z. La segunda lo que tengo es sumar selección, es decir, que si yo hago clic por acá en algo que me faltó, agrega selección a lo anterior. También voy a volver hacia atrás y en este de acá lo que le digo es restar selección. Entonces cuando hago clic por acá me está restando esta parte de la selección. Control-Z, vuelvo para atrás. Y con este es algo similar, solamente que es como la diferencia. O sea que donde hice clic, elige y el resto desaparece. Realmente no soy de usarlo mucho, yo soy más de usar estos dos. Voy a volver Control-Z para atrás. Pero depende del proyecto, puede que te sirva o no la herramienta. Bien. Ahora, bueno, mucho cuidado con las opciones de acá arriba, como esta que está acá, de mostrar las capas. Y te lo dejo en un video a continuación para que puedas ver la importancia de trabajar con estas opciones alternativas. Bien. Ahora, para poder borrar la selección que haces con la varita mágica, te voy a dar algunos consejos. Número uno, tenemos por ejemplo esto que tenemos acá que es restar. Restar a lo que tenemos seleccionado. En este caso, tenemos seleccionado el sujeto y nos falta deseleccionar el cuadro de este. Para poder comprobarlo, venimos acá a la herramienta de máscara rápida o la tecla Q. Y en mi caso, lo que podemos ver es que lo rojo es, o mejor dicho, lo que está a color es lo que está seleccionado. Y lo rojo es lo que no tiene selección. Puede que te aparezca al revés y eso es una cuestión de configuración de la máscara rápida. Yo lo prefiero de esta forma. Como te digo, te dejo un video relacionado para que lo puedas ver bien, cómo trabajar con esta herramienta. Así que en este caso, lo que podemos hacer es restar este pedazo de adentro de la selección con justamente esta herramienta de sustraer. Hacemos clic acá. Lo que pensamos hacer es restar lo que no queremos que esté. Podemos trabajar con la tolerancia, que también tenés un video para aprender a usar bien el tema de la tolerancia. En mi caso, está bien, 32 podría ser más o menos para acelerar el proceso o trabajar de forma más detallada. Y en este caso ahí, la selección estaría mucho más precisa. De hecho, con la Q podemos ver que ahí está, pero increíblemente perfecta. Y resté selección a eso que no quería. Bien, así que estas herramientas de acá son muy importantes. Como lo son también, número 2, lo que es selección rápida. Son como hermanas gemelas. Lo que es selección rápida, exactamente lo voy a hacer, digamos que el sombrero de acá. Tenemos acá, igual que la forma anterior. Si toco acá y hago un clic por fuera, pierdo lo que tenía antes. Es una lástima. Control Z, vuelvo. Si dejo esto que es sumar selección, cada cosa que hago clic va sumando a lo que ya existe. Control Z. Y esta otra de acá es restar selección. O sea que cuando yo voy pasando o pintando, voy restando esto que estoy como pintando o eligiendo. Bien. Ahora, Control Z porque quiero volver. Y lo que les quiero decir es esto. Miren, con las teclas Alt o Shift, en este caso si estuviera acá, con Shift se convierte en la herramienta de sumar selección. Y con la tecla Alt se convierte en la herramienta de restar selección. Entonces, en vez de estar yendo acá arriba todo el tiempo, directamente con el Shift y con el Alt, lo hacen constantemente. Y como tercer truco, podría decirles que para borrar la selección, bueno, si quieren borrar toda la selección, lo mejor es ir a selección, desseleccionar. También está la opción de invertir la selección. Que para trabajar con esta opción de invertir, les dejo un video en el cual explico bien cómo se usa esta opción y otras alternativas y complementarias. En este caso si toco desseleccionar, lo que pasa es que pierdo todo lo que tengo. Muchas veces, lo que hacen algunos es, con alguna herramienta de selección como marco, lazo o varita mágica, hacen clic por fuera y pierden la selección a propósito para continuar con otra cosa. Y es importante eso porque si querés pintar, poner cosas o demás y tenés una selección hecha, se te va a complicar mucho trabajar. Así que siempre después de trabajar con selección hay que deseleccionar. En este caso les mostré que haciendo clic por fuera con otra herramienta de selección, se pierde la selección. Pero lo mejor es ir acá, selección, deseleccionar o más fácil, control D. Esta opción de control A sirve para seleccionar todo lo que existe en el documento. Yo ahora solamente tengo una capa sola, pero en este caso estoy eligiendo todo lo que hay en el documento. Podría, en todo caso, volver para atrás y recuperar mi selección. Vamos acá, deshacer. Ahí está, ahí volví a la anterior. Bien. Y otra cosa que podría hacer, les voy a dar algunos truquitos más. Con la tecla Q, como les decía, de la máscara rápida. Lo que podemos hacer es también borrar la selección a partir de esta herramienta de con el pincel, por ejemplo, lo blanco y negro. Voy pintando o voy sacando. Ahí está. Y lo que voy haciendo ahí es restar a la selección. Si voy borrando o eliminando selección. Si toco la Q de vuelta o acá abajo, es para entrar y salir. Ahí se ve como resté selección. Lo mismo podría hacer con el lazo. Que también les dejo un video para aprender cómo usar el lazo. Siempre acá arriba toco restar selección. Fíjense que esto es igual. Si ahora entro en la varita mágica, acá arriba funciona igual. De hecho, esta otra también funciona igual. Esta funciona igual. Todas las que son de selección tienen funcionalidades similares. Así que toco acá sustraer o restar. Y voy a restar lo que no quiero que esté. Voy a borrar estos pedacitos, digamos, de selección. O en este caso al revés. Sumé. Sumé porque lo tengo invertido. ¿Bien? Entonces, tal vez ahí. Al revés. ¿Bien? Y para terminar, un consejo más que puede ser muy útil. Y es el siguiente. Que por lo menos a mí me ha servido muchísimo. Ah, sí, claro, por supuesto. Les pido que se suscriban. Si tienen ganas, que se suscriban y leen a la campanita. Y si no tienen ganas, que no se suscriban y no leen a la campanita. Acá estamos subiendo videos de herramientas súper potentes para que los ayuden en su proceso creativo. Así que, bien. Ahora sí, como les decía, el último truco que tengo para decirles trucos o consejos es acá. En la opción de selección hay un montón de cosas para ver que ya las iremos viendo. Depende del proyecto, del trabajo. Pero tienen esta opción de transformar selección. Que en este caso tenemos esta selección hecha y podemos transformarla. Es decir, miren muy bien. Podemos trabajar con lo que es el tamaño. ¿Sí? La transformación del tamaño. O sea, se mantiene esa selección solamente que podemos trabajar con lo que es el tamaño. E inclusive, si ustedes quieren ver acá en edición y transformar, tienen muchas opciones adicionales para trabajar con esta selección que estamos teniendo. Yo en este caso voy a trabajar con las teclas, por ejemplo, control. Que cuando te posicionas acá en un vértice se transforma. Y mira, puedo llevarla hacia alguna de las puntas. Esto me está generando, por ejemplo, que continúe dentro de esta línea. Pero con la tecla shift puedo moverla libremente. Estoy tocando control y shift. Y ahí se mueve libremente. Y si no, vengo acá, a más bien la del centro. Y la estiro, y la estiro, y la estiro, y la estiro, y la estiro. Y la llego como por acá abajo. Digamos que por ahí. Y miren para lo que podría servir esto. Acepto esta selección con Enter o con este tilde de acá arriba. Bueno, acá voy a confirmar, salirme de capa de fondo. Ahí está. Creo una capita vacía nuevo. Y acá digamos que la quiero rellenar. ¿Sí? La relleno rápidamente con un atajo de teclado que es la tecla Alt y la tecla de borrar. Y se rellena con el color de frente. Y esto podría llegar a simular lo que sería una sombra. Y esto es importante para cuando hagan sus composiciones que las cosas tienen sombra por el tema de la luz. Entonces, qué bueno sería que tengas hecha una selección, en este caso el objeto de la persona, y automáticamente la puedas llevar a lo que sería el piso, por ejemplo. Vamos a ver ahí. Y voy trabajando ahí con la transparencia. ¿Sí? Que si quieren saber el truquito, se los digo en otro video. Y fíjense cómo esa transparencia, y ahí elimino momentáneamente la selección, que les voy a decir el truco sobre el final. Miren, ahí estoy trabajando sobre la transparencia. Y pueden ver cómo eso simularía, bueno, debería encastrarlo bien en los pies trabajando de vuelta con la selección, o inclusive transformar con lo que es como la deformación. ¿Sí? Eso también lo podemos ver en otro momento. Y este último truco, que es con la tecla Control-H, pueden activar o desactivar la selección, mejor dicho, la visualización de la selección. ¿Por qué? Porque, nada, hay veces que por ahí está bueno ver ahí, bueno, esto me quedaría ahí, lo podría mover así, lo podría mover así, pero la selección sigue activa. Y la verdad que está bueno porque la podemos volver a transformar las veces que queremos. ¿Sí? Para terminar con esto, simplemente selección, deseleccionar, y ya está. Bueno, amigos, aventureros photoshoperos de la vida, les dejo entonces los videos recomendados para que puedan continuar con su aprendizaje creativo con estas herramientas que me encanta compartirles. Y les pido, si quieren, que se suscriban. Y acá seguimos compartiendo todo, puro pecho, pura pasión, puro corazón. Así que los espero ver en los próximos videos. Nos vemos la próxima.